No iba a romper, te enseñaron ya a los muchachos, lo vamos a hacer, ¿verdad? Gracias por venir, papi, gracias por venir. A ti por invitarme. ¡Vamos, este! Y ya sé lo que pasé, y ya yo me quité, solo en caminar, para no pensar en ti, tengo que fumar, lo mejor de todo quiero pasar bien. Oye, mi gente linda, ¿de dónde viene? Lleva un fuerte aplauso, ahora mismo para que caiga. Lleva un fuerte aplauso, ahora mismo para que caiga. Lleva un fuerte aplauso, y nosotros cuidamos a la alergia de Santa Clara y la Bandra se me ha gustado, que bien relacionado el espacio marcha me curado. Alf PewTER con el diablo, que pueden salir quemados. Siempre pensando positivo, llevé todo lo negativo, yo sé muy bien lo que digo, lo suegro se perfecte. Oll que se pase el nero, ponganse a luchar cabrón, el otro se metan por mí. El árbol por lo demás, con vosotros que lo recibo Yo no ando con chingadera, ni tampoco de manguera No se sirven de la tierra, todos de buena madera Mi madre vive de ser, soy yo lo que deja Mi familia tendrá todo, así que yo me voy a perdonar mis cervecitos Por ser un valor de muerdas, ese grito eléctrico ¡Viva! ¡Arriba! ¡Vamos a los telefones! ¡Ya, ya, ya! ¡No te jales de ser desagradable! Después para toda mi raza, América es nuestra casa Aunque ponga más alto el muro, como quieras le traspasa Pero a mi familia no le faltará nada en casa Hoy ando con mi banal y toda banda como en casa México y Puerto Rico ¡No te jales de ser desagradable! ¡Ah! ¡No te jales de ser desagradable! ¡Qué verdad! Muchas gracias a los ángeles Muchas gracias a este gran hombre ¡Bien! Gracias por ver el video.